Bueno, bienvenidos. Esta es la primera clase de la materia LUNFARDO dentro de la licenciatura en folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Mi nombre es Oscar Conde, me acompaña Andrea Born, somos el equipo de cátedra en este caso, y venimos trabajando juntos, por suerte, hace ya cinco años, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, confiamos mucho en la otra y la otra en el uno, y nuestra prioridad número uno, y esto lo digo siempre para que quede clarísimo, prioridad número uno es divertirnos en la clase. Esto vale para las clases por Zoom, pero también para las presenciales cuando toquen otra vez. Pasarlo bien, divertirnos. Esto no quiere decir ni perder el tiempo, ni pabear, ni hablar de otra cosa ajena a lo que nos importa, qué es la materia, ni perder tiempo, ni chantear, ni nada. No, no, no implica eso. Implica compenetrarnos con el tema que vamos a trabajar, que vamos a estudiar, que vamos a recorrer, según está estipulado en el programa, pero pasándolo bien, aprendiendo todos, ustedes y nosotros también, y así que eso es lo primero. Lo segundo es, por supuesto, darles a ustedes un panorama lo más completo y lo más actualizado posible acerca de lo que Andrea y yo sabemos en este momento sobre el unfardo. Y lo tercero es que, tras una cursada tranqui y gozosa, ustedes puedan en diciembre rendir un examen final sencillo, totalmente acorde a lo que vimos, sin ninguna pregunta rara, sin ninguna cosa rara que no hayamos trabajado antes, y nos despidamos en paz, y el año que viene nos podamos encontrar un día en un pasillo de la facultad, y yo no me voy a acordar de nadie porque soy malísimo, pero ustedes, por favor, párenme o párennos y digan, hola profe, ¿se acuerdan de mí? Yo soy de Olinda, yo soy Flor, yo soy Pablo Trimarchi. Ah, bueno. Y ahí charlaremos, qué sé yo. Ahora lo que tenemos es esto, por ahora. Les voy a compartir el programa, no sé si alguno de ustedes ya lo estuvo mirando en el aula, pero vamos a leerlo un poco para ir aclarando varias cosas, y luego le vamos a dar el pase a Andreita, que es quien va a comenzar con la unidad 1. La unidad 1 va a estar a cargo de ella, tenemos así repartidas las unidades, a pesar de lo cual, cuando hable uno, el otro también va a estar en la clase, ayudando, leyendo las preguntas del chat, etc. Bueno, así que, les comparto el programa. ¿Lo están viendo? ¿Andrea, se ve? Sí, se veía. Sí, perfecto. ¿Y ahora? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, ahí tienen, ahí dice régimen de cursada cuatrimestral semipresencial, bueno, en realidad esto es así, por ahora, de semi nada, por ahora es así, por Zoom, a menos que alguna autoridad de la universidad decía lo contrario. Ahí dice un horario establecido, este era el horario que teníamos reservado un Zoom el año pasado, de 14 a 16.30, este ahora, les aclaro esto, el programa nos lo piden en noviembre del año anterior, por lo tanto, a lo mejor alguna cosa cambió respecto de lo que escribimos en noviembre de 2020, ¿no? Esto, obviamente, ya acaba de decir Andrea que no es así, de 14 a 16.30, de ninguna manera, sino de 14 a 15.45. Bueno, se explica ahí el tema de la pandemia, bla, bla, bla. Las clases, como explicó Andrea, las vamos a tener por esta plataforma de la universidad, ustedes igualmente tienen el aula en el campus, en EVA, y igualmente se graban y se van a subir a YouTube, al canal de Andrea. A partir de mañana, quizá de hoy mismo, ya va a estar la clase subida. El régimen de promociones con examen final, ya veremos cómo será ese examen, pero puede ser en forma presencial, telemática, o a través de la plataforma de VAED, según lo determina el Departamento de Folclore. Y aquí vamos con la fundamentación. Con el lunfardo ha ocurrido lo mismo que con el tango, que desde su origen mismo no fue percibido como lo que en realidad era. Una genuina creación de las clases populares, producto de la hibridación lingüística generada a partir de la llegada de las oleadas inmigratorias externas e internas llegadas al puerto de Buenos Aires entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Por más que haya sido concebido de esa forma durante bastante tiempo, y aún siga existiendo gente que todavía lo sostenga, el tango no fue una creación de marginales. Y tampoco lo fue el lunfardo, erróneamente considerado por décadas un fruto del mundo de la delincuencia, un tecnolecto ladronil o una jerga carcelaria. En lugar de ser definido como lo que es, y ha sido desde sus comienzos en verdad, un vocabulario rioplatense formado por términos y expresiones populares utilizado en abierta oposición a las voces y locuciones del español estándar. En suma, un argot del río de la plata. Si una lengua es un modo de categorizar la realidad, los vocablos argóticos, esto es, los surgidos en el habla popular, constituyen un hito ineludible en la construcción de la identidad de un pueblo, y ese lenguaje se convierte en el producto más representativo de su cultura. Esto es lo que pasó con el lunfardo. Los temas abordados en esta asignatura abarcan desde cómo se originó el lunfardo y cuánto tuvieron que ver en ello los aportes de las lenguas itálicas, el argot francés, los africanismos y otros xenismos, así como los del español popular y los aborigenismos nativos, hasta los mecanismos de creación del léxico lunfardo a partir de palabras castellanas y el verde. Desde la etimología de la voz lunfardo hasta las íntimas relaciones que existen entre una lengua y la identidad del pueblo que se expresa con ella, desde lo que es y especialmente lo que no es el lunfardo hasta cómo se ha dado su difusión a través del teatro, los medios de comunicación y sobre todo el tango, desde la etimología como herramienta esencial para desentrañar este fenómeno hasta el nacimiento de la lunfardología. Aparecen aquí los objetivos generales, que el estudiante o la estudiante maneje las nociones de argot y lunfardo, que relacione las nociones de habla popular e identidad, que reflexione sobre el fenómeno del lunfardo en tanto manifestación de la cultura popular urbana en la de la Argentina, que articule los hitos en la historia del lunfardo con la discusión acerca de la existencia de un, entre comillas, idioma argentino, confronte las distintas posturas existentes sobre el origen y la evolución del lunfardo, reconozca los modos de creación del léxico lunfardo, indague en los códigos culturales y lingüísticos del lunfardo y la literatura lunfardesca, conozca la producción de los autores lunfardescos más importantes, desarrolle capacidades para problematizar los contenidos de esta materia y aplicarlos en la producción de actividades de extensión y la investigación en el campo del tango, elabore puntos de vista propios acerca de la cosmovisión reflejada en el habla argótica y la correlación de esta con el contexto histórico y sociocultural en el que surge y valore el lunfardo no solo como expresión histórica, sino también como elemento característico presente actualmente en el español rioplatense. Y uno más que no tiene puntito. Y desarrolle la capacidad crítica, evitando así convertirse en un mero repetidor de ideas estandarizadas en el imaginario popular en torno al lunfardo. Metodología. Desde el punto de vista metodológico, se combinará en la clase la exposición de temas teóricos con la lectura y análisis de bibliografía de carácter lingüístico, la lectura y análisis de textos lunfardescos, cuadros de costumbre, columnas periodísticas, poemas, textos narrativos, letras de tango y de rock, exposiciones orales de temas convenidos por parte de los estudiantes y debate. Por supuesto que la mayoría de estas cosas las hacemos en la presencialidad. Como ahora tenemos menos de la mitad del tiempo, varias no las vamos a hacer juntos, ¿no? Un elemento importante es el de la interacción entre los distintos participantes con la finalidad de favorecer el intercambio de ideas y opiniones. Los estudiantes estarán comprometidos a participar activamente en clase y a realizar las tareas encomendadas semanalmente, tanto en la exposición de temas teóricos como en la exposición de puntos relativos a la producción literaria lunfardesca de determinado periodo o autor. En algunas clases se apelará a soportes de audio y video para escuchar poemas o canciones que se estudiarán y eventualmente se invitará a algunos autores contemporáneos a conversar con los estudiantes acerca de su producción. Vamos con los contenidos. Son siete unidades. La unidad uno se llama Hacia una definición de lunfardo. Uno, definición de lunfardo. Dos, diferencia entre los conceptos jerga y argot, el argot francés y otras hablas argóticas, gira, slang, parlache, etc. El origen de la palabra lunfardo, primeros testimonios acerca del lunfardo, caloporteño callejeando, 1887, de Juan Piaggio, una fuente clave, distintas concepciones acerca del lunfardo, el lunfardo y sus límites, palabras que se suelen creer lunfardismos y no lo son, argentinismos y lunfardismos. Hay allí una bibliografía y como se aclara aquí, los textos en negrita son de lectura obligatoria para los estudiantes. En este caso serían el uno, el tres, el cuatro, el cinco. Bueno, y el siete, del siete, que es una antología que usaremos durante toda la cursada, tienen que leer el texto anónimo, el dialecto de los ladrones y el texto de Piaggio, que nombramos recién. Son textos breves, son textos publicados en diarios. Cosas breves. Estos dos útiles. ¿Una conjunta? Sí, claro. Esto que es de la bibliografía obligatoria, ¿es todo lo que está en la EVA? Es todo lo que está en el aula, sí. Sí, o sea, a ver, por una cuestión de las características que tiene la plataforma EVA, en realidad no hay propiamente nada que esté en la EVA, sino que lo que tienen son links al drive, ¿sí? Por una cuestión del espacio que tenemos, del espacio físico o virtual, ¿está bien? Entonces, si ustedes van al drive o entran por EVA, van a ver que para cada unidad tienen una carpeta donde está separado lo obligatorio del optativo en el caso de que quieran profundizar. Pero está bien separado y bien claro, dice, bibliografía obligatoria, bibliografía optativa. Y ya están las siete unidades disponibles, ¿sí? Cargadas tanto en el drive como en la plataforma. O sea, que ya se lo pueden bajar, igual que el programa, que recomendamos que lo bajen, que lo tengan, y pueden empezar a leer. La idea es que de acá para la clase próxima lean todo el material obligatorio de la unidad 1, porque entre hoy y el martes próximo es cuando vamos a terminar la unidad 1. Continúo. Luego, aquí hay una bibliografía de ampliación, o sea, en la unidad todavía, si quieren más, bueno, hay otros libros que se podrían ir a buscar y leer, ¿no? La unidad 2, que se llama La formación del léxico lunfardo, primera parte, tiene siete puntos, que son, uno, el aporte de las lenguas itálicas, dos, el cocoliche, el valesco y el farruco, tres, los galicismos, préstamos del argot y del francés general, cuatro, los aportes del inglés y de otras lenguas europeas, cinco, lucismos, que son palabras de Portugal, brasileñismos y africanismos, seis, ruralismos y aborigenismos, el diccionario de argentinismos del siglo XIX, siete, los préstamos del caló, la germanía y las lenguas ibéricas. Nuevamente se reproduce lo mismo, una bibliografía obligatoria en negrita, con algunas fichas de cátedra que hicimos juntos Andrea y yo. En la unidad 3, que es la formación del léxico lunfardo, segunda parte, los temas son nuevas acepciones de palabras castellanas, divididos en cuatro. Uno, por restricción del significado, especialización. Dos, por ampliación del significado, generalización. Tres, por desplazamiento del significado, sinecdoque, metonimia o metáfora. Cuatro, por especialización con cambio de género. Tres, dos, los cambios morfológicos, metaplasmos por adición. No se asusten por las palabras raras, ya vamos a explicar que es cada costa. Metaplasmos por adición, prótesis, sepéntesis, paragoge. Metaplasmos por supresión, aféresis, síncopa, apócope. Metaplasmos por transposición, la metátesis. Transformaciones diversas, afectiva, despectiva, enfática, festiva. Aumentativos, diminutivos, deformaciones, contracciones. Las variantes alternativas, antiguas, fonéticas y gráficas. Tres, eufemismos y juegos paronomásticos. Cuatro, el vesre. Cinco, las locuciones lunfardas. Nuevamente, una bibliografía, truco. Unidad cuatro, historiografía y representaciones sobre el lunfardo. Uno, la polémica sobre la lengua nacional en los siglos XIX y XX. Dos, las funciones del lunfardo. El lunfardo y su valor connotativo. El lunfardo como dialecto situacional. Tres, el lunfardo como patrimonio intangible. Cuatro, raza, clase, género y sexualidad en el lunfardo. Otra vez, una bibliografía con dos textos, Mario Terucci y Daniel Antoniotti. Unidad cinco, del lunfardo histórico al lunfardo actual. Uno, la lunfardología, la academia porteña del lunfardo. Dos, el lunfardo en el rock y en las denominadas música tropical y cumbia villera. Tres, el lunfardo actual, los aportes de los léxicos especializados. Cuatro, el lunfardo y los jóvenes. Cinco, presente y futuro del lunfardo. Y ahora vienen dos unidades de literatura, digamos así. Unidad seis, la literatura lunfardesca. Uno, el lunfardo en la literatura argentina. Dos, la poesía lunfarda y la poesía lunfardesca. Ya hablaremos de eso. Tres, bueno, una serie de, no voy a leer todo esto, una serie de libros y de autores que son poetas en el punto tres y en el punto cuatro. Poetas lunfardescos vivos en el punto cinco. En el punto seis, autores costumbristas. En el punto siete, las columnas periodísticas de periodistas que usan lunfardo. En el punto ocho, el teatro criollo, o sea, el zainete. En el punto nueve, el lunfardo en la novela. La muerte del pibe Oscar de Luis Villamayor, que es una novela, es la primera novela lunfarda, publicada en 1926. Y, si llegáramos, últimamente no estamos llegando, al nueve tampoco estamos llegando. En el punto diez tenemos el lunfardo en la literatura actual, la obra El guacho Martín Fierro de Oscar Fariña. Escribe un nuevo Martín Fierro, pero el protagonista es un villero, que vive en dos mil diez en una villa del conurbano de Buenos Aires. Bien. Y la unidad siete, finalmente, lunfardo y tango. Uno, el lunfardo y el tango, de Ángel Villoldo al tango actual. Dos, la censura al lunfardo, 1943-1953. Tres, el lunfardo en el cine, en la radio y en otros medios de comunicación. Nuevamente bibliografía y se acabó el programa. A continuación vienen, como posibles obras de consulta, primero, un listado de los principales diccionarios de lunfardo, tal como fueron publicados, ordenados cronológicamente. En segundo lugar, diccionarios de argentinismos y de otros léxicos afines que podrían servir para encontrar palabras lunfardas también, aunque no exclusivamente lunfardas. Tercero, antologías de literatura lunfardesca. Bueno, tienen ahí varios libros. Los primeros son de 1961 y de ahí en adelante. Y ahora vamos a la cuestión, que seguro que no les interesa mucho, pero bueno, regularidad. Dada la situación particular originada por la pandemia, no se tomará asistencia a las clases virtuales, pero sí a las presenciales, si las hubiera. La regularidad estará dada por la entrega a través del campus y su posterior aprobación con al menos cuatro puntos de las tareas encomendadas por la cátedra. Trabajos prácticos y un parcial domiciliario. Promoción con examen final. Por tratarse de una cursada semiprosencial, de acuerdo con la reglamentación vigente en la universidad, la promoción será con examen final, el cual podrá rendirse a partir del primer turno de exámenes de diciembre de 2021, sea en forma presencial, telemática, o a través de la plataforma EVAE. Sobre esto más adelante hablaremos. ¿Vos querés preguntar algo, Pablo? Perdón, ya les dijeron que sí, que seguro va a ser, aunque sea si no hay presencialidad, ¿se va a hacer el examen a través de la virtualidad? No, 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 no lo sabemos. Imaginate que esto lo escribimos en noviembre del año pasado, ¿no? Yo creía que tal vez este programa había que hacerlo de vuelta, porque a lo mejor ya estábamos presenciales. Cuando lo escribí en noviembre del año pasado, digo, ¿no? Bueno, no pasó, pero estas son las posibilidades. El examen o va a ser presencial, o va a ser por Zoom, o va a ser por la plataforma. La experiencia que tenemos con Andrea en las cursadas que hicimos en pandemia es que finalmente el examen se tomó por plataforma. Fue escrito y se tomó por plataforma. Pero no sabemos, porque si nos dicen el primero de octubre volvemos a la facultad, bueno, volvemos a la facultad, entonces el examen será presencial. Porque ya no tendría sentido tomar un examen. Veremos, no lo sabemos. Ok, pero la pregunta más, perdón, no me expresé bien. La pregunta concreta era, si no llega a haber presencialidad, ¿ustedes van a tomar el examen en diciembre? O tienen, por lo decir, de la universidad. No, 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 el examen, la universidad le da a cada cátedra la libertad de elegir si va a tomar o no va a tomar examen, en principio. Y luego la libertad de elegir en qué modalidad lo va a tomar. Ustedes saben que hay materias prácticas que han llegado a tomar ahora en julio exámenes presenciales, algunos. Claro. Así que, bueno, como esta es una materia teórica, no habría necesidad de tomar exámenes presenciales, en principio. Una cosa es una materia de danza, y otra cosa es una materia teórica donde hay que leer, estudiar y saber. Nada más. Así que, si no, volvemos a la presencialidad. El examen va a ser virtual a través de la plataforma. Yo abro este paraguas de tal vez, porque en realidad nadie lo sabe, pero sí sé, ayer miraba el noticiero al mediodía, y la universidad de Quilmes abrió ayer. No para todas las actividades, o sea, se va con aforo, o sea, solo se cursan materias donde hay una cantidad de alumnos lo suficientemente pequeña para que adentro del aula no estén todos asinados, pero, por ejemplo, pasó eso. Hay una universidad nacional que ya arrancó así, con esto. El problema de nuestra sede es que las aulas de materias teóricas son muy pequeñas, muy pequeñas. De manera que, o sea, en un aula de esas, en principio, más de cinco estudiantes no podría haber. Si estamos nosotros dos, ya somos un montón. Digo, para evitar el tema de los contagios, para mantener la distancia y todo. Así que entiendo que no tendríamos que volver nosotros siendo una materia teórica y con esta infraestructura que tenemos en la facultad. Pero no lo sabemos. Lo cierto es que no lo sabemos. Perdón que haga una aclaración o un comentario, Oscar. Tengan presente también que una vez que ustedes regularizan la materia, o sea, que cumplen con el examen parcial que tomamos durante el cuatrimestre, ustedes obtienen una nota. Pero el examen final lo pueden dar en diciembre, en marzo, en julio, hasta que se les venza. Entonces digo, tengan también presente que si ustedes quieren rendir la materia en julio del año que viene, porque no sé, se les ocurre, bueno, si volvemos a la presencialidad para el año que viene, tendrán que rendirla presencial. Es decir, eso también vale para las condiciones a futuro, que no sabemos cuáles van a ser. Sobre esto que vos decías, Oscar, de la Universidad de Quilmes, por ejemplo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, bueno, hay toda una situación porque se está pidiendo que el sector no docente vuelva a la universidad, y no está funcionando, digamos. No, tal cual, todavía no están dadas las medidas sanitarias para que el personal no docente técnico-administrativo vuelva, así que, digo, para contar otro caso de otra universidad con también sus problemas edilicios, ¿no? Digo, es bastante complejo el panorama. Y la UTN, por ejemplo, optó directamente por virtualizar las carreras. O sea, sacó un comunicado la semana pasada, donde a partir de ahora las cátedras tienen la potestad de elegir si vuelven a la presencialidad, o si dictan la materia virtualmente para siempre, ¿no? Que esa es como... ¿Ah? Sí, como... Sí. Pero bueno, es la Universidad Técnica Nacional, ¿no? O sea, si alguien puede manejar bien lo técnico, son ellos. Yo quería decir algo más, perdón, ¿eh? Ya que lo que decía Andrea, que... Como que hay lugares que tal vez puedan volver a la virtualidad, solo que... Perdón, ya estoy tan... Ya quiero virtualidad directamente, parece, pero que pueden volver a la presencialidad, yo creo que ahí estaría bueno, por ejemplo, como dicen, podés rendir en julio, no es lo mismo si vos te estudiaste todo para diciembre, sea práctico o teórica, que te digan, che, sabés que no podés venir a rendir, venir en julio, decís, ah, bueno, ojalá que no me olvide de lo que estudié. Depende cómo estudiaste. Yo no soy muy ducho y estudio de una manera muy fotográfica, que la verdad que si pasa mucho tiempo después me cuesta. Y estaría bueno que eso suceda, tal vez no le incumbe a la materia, pero aprovecho para decirlo, ya que es la primera clase, y me parece que ojalá suceda algo, porque yo sé que son muy chicas las aulas, es verdad, hay clases así minúsculas, se ve que no es lo más... En las materias teóricas no es lo que más se está enfocado, a mí me parece, en la universidad, por algún punto, y que me pasa con el sello de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que ir a poner el sello a mi título, yo ya me recibí en la otra carrera de la UNA, en instrumentos, y la persona que tiene que poner el sello, me contó alguien de ahí que la oficina es gigante, que se puede ir todo, pero hay lugares a que no hay ni el tipo que pone el sello, está en el edificio de, ¿sabés cuál es? El de Callao, el de Callao, que es gigante ese edificio, o sea, no habría... Y no hay solución posible, porque yo le dije, che, pero... ¿Y no te habilitaron a trabajar en tu casa? No, tampoco, nada, no hay mal... Y estoy desde enero con esto. Claro. Y es un sello de... No sé por eso, para mí es medio raro lo que se abre y lo que no se abre, pero bueno, esto es ir en la disputa ya más. Tiene que ver con la comunicación y lo que vengo leyendo de los textos, pero la comunicación me parece que está muy rara en el mundo de hoy que conozco yo. Sí, además no deben perder de vista que estamos en una época preelectoral, y entonces las decisiones del tipo abrimos, cerramos, no sé qué, muchas veces tienen que ver con eso, con la necesidad de captar más votos, o de adelantarse al otro, de cosas que no tienen que ver con eso. No sé. Gracias. Bueno, para estudiantes que cursaron la materia, ¿cómo va a ser ese examen final? Los estudiantes que hayan cumplido los requisitos de regularidad y hayan aprobado tanto los trabajos prácticos como el parcial domiciliario, estarán en condiciones de rendir examen final. Para estudiantes libres, los libres deberán aprobar un examen escrito sobre las unidades 1, 2, 3, 4 y 5, cuya aprobación con cuatro puntos será necesaria para acceder a la instancia oral, que comenzará con una devolución del escrito y versará sobre temas incluidos en las unidades 6 y 7. La nota mínima para aprobar es de cuatro puntos. Es necesario para quien elige esta opción que previamente y con tiempo suficiente converse con el equipo docente a cargo de la cátedra. Les aclaramos que nosotros este año, en las mesas de marzo y de julio, no aceptamos estudiantes libres. Porque el año pasado fue un descontrol la cantidad de gente, primero que había gente cursando 15 materias al mismo tiempo. Y entonces, por supuesto, lo cruzaban como el traste, ¿no? Unos genios. No, no, unos genios no, porque con materias superpuestas, con los zooms a la misma hora. Sí, pasa ahora también. Bueno, un día aparecían en tu materia, otro día aparecían en otra, e iban tratando de afanar. Y los libres son esos, los libres en esta época, en este momento de pandemia. Gente que cae, hola, ¿qué tal? Pasaba por acá, quiero probar una materia. Y entonces, te hacen perder tiempo, vienen a chantear, no saben, no miraron los videos. O sea, vos a veces le decís al libre, mirá, lo que tendrías que hacer mínimo, si sos libre, es mirate todos los videos, hacernos preguntas sobre lo que no hayas entendido. Bueno, y vos después te das cuenta de que no leyeron, no miraron los videos, vienen a afanar la materia, no la pueden afanar, y nos hacen perder tiempo a nosotros. Bueno, así que... Si pareciera que, como no estudiamos cirugía, no operamos a corazón abierto, podés rendir cualquier materia. De hecho, ahora me pasó con una compañera que lo que hace peleaba en una clase, con la profesora, y le decía, pero yo ahora estoy trabajando, no puedo conectar la cámara. Y le decía, pero si estás en la presencialidad, ¿cómo haces? ¿Cómo harías? Lo que a mí me sorprende, ¿cómo dejan a alguien que se anote en 20 materias, se haya aprobado 20 materias, y hay gente que está rogando por favor en el Facebook, que ahora está cancelado el Facebook, lo digo, porque no sé si ustedes lo saben como docentes, vos no podés opinar al Facebook de Barceló, porque hubo tanta gente que hacía réplicas, que te... Perdón, eso lo voy a decir porque es lo que me pasó a mí. Te insultaban de alguna manera más sutil, más lunfardezco menos, y después sacaron los comentarios para que nadie pueda replicar las problemáticas que hay, como hay gente que tiene 20 materias, hay gente que no tiene ninguna, y yo hice mi descargo varias veces, dos veces, y bueno, me terminaron tratando, voy a aprovechar porque es la materia de un fardo. Como yo dije que me parecía mal lo que hacían, me llamaron Machirulo, y era que yo tenía que entender que la chica que me estaba hablando era una chica, entonces yo estuve mal en decirle que me parecía mal su trabajo, y le dije, perdóname, pero no sé, no te vi, no sé si sos chique, chica, algo que sí que me gustaría aclarar en general, para que lo tengamos también en cuenta. ¿Cómo se llama? El sistema informático de la UNA es básicamente inexistente, o sea, las inscripciones se hacen a mano, a nosotros nos mandan una lista de Word, chequeamos con ustedes, hay inscripciones, digamos, que vienen, creo que alguna de ustedes está en esa situación, de hecho, que vienen como por un pedido externo y después nosotros lo sumamos y demás, ¿no? Quiero decir, hay algo ahí de falta de recursos de la universidad que es cómo manejas la inscripción del volumen de estudiante que tenés cuando hay una persona que procesa todo eso, quiero decir, hay algo también ahí que falla desde lo informático, ¿no? O sea, puede ser una falta de inversión de la universidad y demás, pero a nosotros, por ejemplo, nos trae mil problemas que no haya un siu guaraní como sucede en otras universidades, donde todo el proceso de inscripción es automático, de hecho, yo trabajo en cuatro universidades y en la una es en la única en la que yo los tengo que matricular a ustedes, y hasta que no los matriculo, no obtengo el mail, y hasta que no tengo el mail, no me puedo comunicar, o sea, hay todo un sistema ahí que es como paloma mensajera, Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos, la diferencia es que yo no lo voy a justificar porque yo soy alumno y que me digan machirulo, desde, primero, es una ofensa, yo no hice ninguna ofensa, tengo todo guardado el material, y segundo, que es 20 materias, me puede decir que alguien se puede equivocar y ponen 20 materias en uno y a otros no le sale ninguna materia y gente se recibió que puso 20 materias en poco tiempo, para mí no hay justificación, yo te entiendo lo que decís Andrea, es un problema trabajar así, pero no lo justifico de ninguna manera y menos que ofendan a las personas que escriben porque son una institución, Antonio Barceló está ascendiendo gente por el Facebook que no sabe cómo anotarse. Mirá, nosotros no tenemos nada que ver con Antonio Barceló, o sea, los docentes, es más, ni siquiera sabemos si Antonio Barceló es una página de Facebook oficial de la facultad o manejada por el Centro de Estudiantes, yo ni siquiera sé eso, o no está manejada por el Centro de Estudiantes porque yo cuando les dije chicos me están ofendiendo y me están faltando respeto por internet, se lo hicieron otras personas igual, yo me pasó porque como me pasó a mí también, y le dije ustedes son el Facebook oficial porque me están insultando adelante de mucha gente tengan el reparo de por lo menos, me contestaron mal de nuevo, o sea que se ve que el que lo maneja igual tiene una cierta mi gerencia porque no tuvo mucho problema en volver a faltarme al respeto, pero no importa, no quiero yo porque se ve que estoy yo, yo estoy enojado con esta situación, me molesta mucho que me insulten desde la universidad en cuanto yo hice una carrera, formé parte de la orquesta, hice un montón de cosas en la facultad y que te falten el respeto porque están desbordados, lo puedo entender, pero por lo menos yo pido disculpas, yo igual creo que el problema central es que no se usan los canales adecuados, o sea Facebook no es un canal institucional, WhatsApp no es un canal institucional, pero vos no lo podés usar para bajar línea y después cuando te preguntan los alumnos que necesitan algo hacerte el que no sos de la facultad y después que sos, medio raro. No, 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 claro, claro, lo que digo es que debería haber un canal de comunicación oficial, no sea una dirección de mail, una mesa de entrada, como sucede en otras universidades, y que el Facebook sea un espacio informal donde la gente hará sus cosas, quiero decir. Pero bueno, me parece que, ya te digo, hay una falta de recursos tecnológicos que afecta esto a múltiples niveles, porque de nuevo, que la institución elija Facebook para, o sea, yo uso Facebook para ver las fotos de los hijos de mis amigas, no para hablar con mis estudiantes, digo, para bajar información oficial, ¿no? como una institución. Otra cosa es el uso de los particulares, ¿sí? Que no tenemos página web, ni los recursos de la universidad, ni otra cosa. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Sabemos que la universidad pública tiene muchos problemas. Muchos problemas. Cuando estaba en la actualidad, en la página, vos llamabas al teléfono de la página y jamás tenías respuesta. O sea, respondían más fácil con el Facebook que con un teléfono que está en una página institucional, digamos, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo me anoté y cuando me anoté, puse la carrera y nunca me preguntó si era optativa o no era optativa. Se supone que debería haber un filtro, ¿no? Si pones la carrera por plan de estudio, o ya mismo el sistema debería computar que es una materia optativa. Después, bueno, y cuando no me salió, yo consulté, dije, hay 10 alumnos en la materia, cuando veo la lista, digo, y no estoy yo. Y me dice, no, pero no pusiste que era optativa, ¿y dónde? Si no tengo opción, o sea, nunca me preguntó. Bueno, ahí tuve que, no sé, mandé, pero yo te digo, mandé como a tres direcciones de correos diferentes, hasta que, bueno, mandé yo un mensaje a la cátedra por los mails, y creo que fuiste vos, Andrea, que me respondiste, sí, estás en la lista, y sí, porque bueno, ya había mandado mail a todos, me dio, claro, entonces ya me habían puesto, pero si no, no estaba. Bueno, de última, consulto con la protección y que me anoten. Claro, el problema que genera eso, digo, lo digo para que lo sepan, es que, o sea, ni ni Oscar ni yo tenemos problemas en que vengan ustedes, digo, sus parientes, el barrio, a escuchar la clase, pero nosotros no te podemos inscribir en la materia, o sea, no es algo que nosotros podamos hacer, entonces nos ha pasado en otras cursadas que los estudiantes nos preguntan, ¿puedo cursar la materia? Y nuestra respuesta es sí, pero no es garantía de que estés en la lista después, ¿está bien? No me acuerdo si fue a vos o a Flavia que les contesté eso, porque digo, vos igual tenés que presentar la nota y demás, en tu caso igual de Olinda ya estás en la lista de optativos, o sea que ya está, pero digo, nos ha pasado con estudiantes que quieren avanzar, qué sé yo, y mientras no están en las actas, y digamos, no es algo que Oscar y yo podamos hacer poniendo a mano alzada el nombre, ¿está bien? Bueno, perdón que los interrumpa así, pero nos queda una hora de clase, y tengo mucho para decir de la primera unidad, no sé Oscar, si quedó algo más pendiente del programa. No, nada, toda tuya. Perfecto. Antes de empezar, igual con la clase de hoy, con el programa iba a decir, quería mostrarles dos cuestiones. Están viendo, ya que estuvimos hablando de la plataforma EvaED, les estoy compartiendo en pantalla la configuración del aula virtual que tenemos, ¿sí? Yo les pediría que si se tienen que comunicar con nosotros, usen directamente la cuenta de mail, ¿está bien? Es decir, ya tienen el mail, asumo que si están acá es porque los mails llegaron, vamos a manejarnos por esa vía. Tienen el cronograma académico de la universidad, que eso, bueno, obviamente la materia se inscribe en ese cronograma, pero no es totalmente relevante, el programa que acaba de leer Oscar, y aparte aparece un cronograma de clases y lecturas, ¿sí? El programa y el cronograma se los mandamos por mail, o sea que lo deberían tener además. Y aparece cada una de las unidades con la indicación de los temas y la bibliografía obligatoria. Y ahí van a ver que aparece un link de acceso a la bibliografía que los lleva, si todo sale bien, a la carpeta del drive que yo les mencionaba antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Lufardo unidad 1 bibliografía obligatoria tienen los textos obligatorios que son los que efectivamente vamos a trabajar, ¿sí? Esos ingresan a partir de el campus o de la plataforma. Y en esta última solapa que dice links a clases virtuales, no hay nada porque esta es nuestra primera clase, pero van a ir apareciendo los videos ordenados por fecha y demás, ¿sí? Bien, eso en relación con los materiales y demás. Y la otra cuestión que les quería compartir es propiamente el cronograma, ¿está bien? Para Oscar y para mí es sumamente importante que dentro de sus posibilidades, ¿sí? Ustedes puedan asistir a clase. Primero porque... Bien, ahí les estoy compartiendo el cronograma de nuevo. Primero porque no es lo mismo ver el video solos, aislados, fuera del contexto, que estar en la clase, poder participar. Bueno, un poco lo que mencionaba Oscar en relación a la posibilidad de debatir, sacarse las dudas y demás, ¿sí? En caso de que tengan alguna dificultad, se perden alguna clase, se desconecten mentalmente de la materia, en este cronograma tienen la indicación de, bueno, la cantidad de clases que tenemos, cuándo es cada clase, ya saben que son los martes, quién va a dar la clase, y qué contenido vamos a trabajar en esa clase en particular. Entonces, por ejemplo, esta semana vamos a arrancar a trabajar conmigo, la semana que viene vamos a seguir trabajando con la unidad 1, pero ya en la semana 3 de clase van a empezar a trabajar con la unidad 2 a cargo de Oscar. también tienen la inclusión de los días que no tenemos clases, justo tenemos una clase el 21 de septiembre, así que ese día es el día del estudiante, disfruten, bueno, nos encontraremos más tarde, y además tienen la fecha del parcial, ¿sí? El parcial va a ser la semana del 19 de octubre, ¿está bien? Ya está en el cronograma, es un trabajo domiciliario, o sea que ustedes van a tener cerca de nueve días para resolverlo, se los vamos a enviar un día antes de la clase para que lo puedan leer, mirar, van a tener clase de consulta para las preguntas y dudas que tengan sobre las consignas, y lo van a tener que entregar o resuelto por computadora o manuscrito vía correo electrónico, ¿sí? Digo, en caso de que les resulte más fácil hacerlo a mano, no hay problema, nos mandan las fotos, y si no, bueno, lo resuelven con la computadora y ya, ¿está bien? Esa es la instancia, la única instancia de evaluación durante el cuatrimestre, pero ustedes están obligados a presentar ese examen porque es condición de regularización de la materia, ¿sí? Bien, entonces, después está el detalle de las sucesivas unidades, los contenidos y demás. ¿Por qué nos manejamos con un cronograma? Bueno, porque si de golpe ustedes la clase 10 no pueden venir por la razón que sea y sabemos que en pandemia hay un montón de complicaciones laborales, personales, familiares, el mundo es complejo, saben, bueno, qué contenido vamos a estar dando en esa clase, qué textos entran y demás, ¿sí? Incluso esto les da la posibilidad de programar cómo seguir la materia, ¿no? Qué sé yo, si ustedes ya saben que el 19 del 10 tienen una semana complicada, bueno, por ahí les conviene ir adelantando la lectura del material, ¿está bien? Entonces, esos son los dos materiales que les enviamos oficialmente por mail, y lo último que voy a mencionar para los que se fueron sumando después es que estamos grabando las clases, después las voy a subir a la plataforma de YouTube que tiene el mejor sistema de encriptamiento y eso hace que lo puedan reproducir en un montón de dispositivos y les voy a mandar por mail el link al video a la clase y además vamos a compartir ocasionalmente pantalla con algunos documentos que usamos a modo de pizarrón, esos documentos también se los vamos a mandar por mail, ¿sí? Para que los tengan, ¿sí? Van a ser documentos donde, bueno, va a haber punteos, definiciones, cosas un poco para apuntalar la clase que nos van a servir para darle un poquito más de dinamito y eso también se los vamos a mandar junto con el link del video. Bien, no sé Oscar si andás por ahí, si no te molestamos más tarde. Bueno, quería mandar un chivo pero si no lo mandamos hacia el final de la clase. Entonces, yo estoy viendo el documento que les quería compartir pero ustedes no así que difícilmente lo puedan seguir si yo no me ocupo de compartírselos. Bien, entonces, ¿están viendo un archivo de Word? Bien, díganme si se ve bien el archivo. Lo voy a agrandar lo máximo que se pueda. Bien, entonces, hoy es nuestra primera clase, estamos en la semana 1, clase 1, 31 del 8, un día raro para empezar una clase, ¿no? Como que tendríamos que empezar en septiembre, mes nuevo, inicio de clases, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una introducción general, ¿sí? Con el objetivo de centrarnos en dos aspectos fundamentales de la materia. El primero es, ¿qué es el lunfardo? Y segundo, ¿qué son los lunfardismos? Es decir, necesitamos que de la unidad 1 se puedan llevar esas dos ideas para avanzar con la descripción del lunfardo en mayor profundidad. Entonces, lo que ven en pantalla son los contenidos de la unidad 1. Yo voy a hacer una introducción general a algunas cuestiones que no están necesariamente desarrolladas en extenso en la biografía, pero necesitamos recuperarlas para que todo tenga sentido. ¿Sí? Entonces, sí vamos a trabajar con algunas nociones del texto de un gobelo y con los dos textos de Oscar, distintas concepciones sobre la naturaleza del lunfardo y en busca de una definición. Esos serían los tres textos que para la semana que viene deberían estar revisados. ¿Sí? El texto de Borges lo vamos a recuperar recién la semana que viene, o sea que pueden mirarlo y seguir para la otra semana. Y lo otro que les quería comentar es que Oscar elaboró el texto 7, que es una antología de textos lunfardos. Yo lo tenía por acá para mostrárselos. Ese texto lo vamos a usar durante todo el cuatrimestre. ¿Sí? Si bien aparece asociado a la unidad 1, va a aparecer y reaparecer permanentemente. ¿Está bien? Sé que se ve chiquito, pero bueno, es solo a título ilustrativo. En lo que concierne a la unidad 1, aparecen acá copias de los primeros testimonios sobre el lunfardo, a los que vamos a hacer referencia a la clase de hoy. es decir, tienen el texto anónimo de 1978, tienen una selección que hizo Oscar del texto de Benigno Lugones, nada, lo paso rápido simplemente para que lo vean, y después tienen el texto de Piaggio, donde aparece otra visión del lunfardo. Esto lo vamos a ver en detalle entre hoy y la semana que viene. Simplemente les quiero mostrar que tiene este material. Además de esto, tienen una segunda parte de textos en Cocoliche, Valesco y Farruco, a los que Oscar se va a referir cuando vean cómo se forma el vocabulario lunfardo, y después tienen una serie extensa de poetas lunfardescos, y mi parte preferida de este material, que es las letras de tango con lunfardismos. Estas últimas dos partes, la parte cuatro y cinco, las vamos a usar hacia el final del cuatrimestre, pero quiero decir, van a ver que es un material gordito, lo vamos a usar en extenso, de hecho vamos a trabajar con un montón de letras de tango que tienen acá, entonces, si ustedes tienen que imprimir el material, si lo tienen que llevar a algún lado, o si lo tienen que pedir, sepan que al menos esta antología la vamos a ir usando a lo largo de toda la materia, ¿está bien? Bien, acá aparece todo el trabajo que hizo Oscar de edición y compilación de estos materiales. Bueno, no sé si Mario sigue vendiendo apuntes, no sé qué pasó con el señor de la de la fotocopiadora. Bien, entonces, dicho todo esto, vamos a empezar a hablar propiamente del lunfardo en este ratito que nos queda. Bien, entonces, nos vamos a centrar, decía hoy, en algunas nociones generales sobre cómo funcionan las lenguas, ¿sí? Vamos a hablar también de qué es el lunfardo y vamos también a hablar de algunas nociones de variación. Todo esto puede sonar un poco chino, el objetivo de hoy es trabajar estas tres ideas y que se lleven al menos un primer esbozo de cuáles son los problemas que aparecen cuando queremos trabajar con la definición del lunfardo. A diferencia de los cuatrimestres anteriores, donde yo arrancaba hablando de la lengua y qué es la lengua y qué es el vocabulario y qué es el léxico y la fonología y la morfología y demás, me parecía interesante esta vez empezar pensando un poco tangencialmente qué es el lunfardo, ¿sí? Es decir, voy a tardar un rato en darles una definición, pero quiero que en principio pensemos o recuperemos la idea de que no existe un único lunfardo y que al no existir un único lunfardo tenemos problemas metodológicos sobre cómo definir algo que tiene múltiples aristas. Entonces, para cuando les pregunten en sus casas, en sus grupos de amigos o en sus circuitos laborales qué es el lunfardo, la idea es que ustedes arranquen respondiendo eso con otra pregunta del tipo ¿cuál? ¿en qué momento histórico? ¿bajo qué circunstancias? Y ahí podamos recuperar estas problematizaciones. Entonces, voy a tomar una periodización que aparece en este libro en Panorama del Lunfardo de Terucci. Esta es la segunda edición, es de 1979, eso va a ser relevante para los años que vamos a trabajar, y lo que hace Terucci junto con una amplia descripción y un gran trabajo en relación con la sistematización del lunfardo es proponer o recuperar o pensar que el lunfardo puede ser entendido en tres periodos, es decir, que desde que nace hasta la actualidad podemos reconocer tres instancias diferenciadas. El primer periodo Terucci lo asocia de 1865 1870 a la Primera Guerra Mundial, es decir, a 1814 1918. Yo transcribí, casi que plagié lo que dice Terucci sobre las etapas del lunfardo, y lo que dice justamente Terucci en este primer momento es que aparece una gran presencia de préstamos, los préstamos son palabras que pertenecen a otras lenguas, pero que se suman al español. Entonces, cuando decimos que en este primer periodo hubo una gran cantidad de préstamos, lo que estamos diciendo es que básicamente como hubo una situación de inmigración masiva de Europa a la Argentina, todos esos hablantes trajeron sus palabras y el lunfardo de este momento histórico se nutre de esa gran cantidad de préstamos, y el español general también, entonces, bueno, después vamos a ver por qué algunas palabras que vienen del italiano son lunfardismos y otras no, o qué pasa cuando se superponen significados. Dice Teruji que el lunfardo que se está gestando, que están haciendo, aparece asociado a los sectores bajos de la población, ¿está bien? A lo que él reconoce o llama el arraba. Y fíjense que lo que vamos a ir viendo con este punteo es que al hablar de qué sector utiliza el lunfardo, yo voy a poder reconocer lo que se reconoce como variación social. Básicamente la idea de cuáles son los hablantes que usan ciertas formas de expresión. Hoy en día todos los argentinos, y yo diría que los no argentinos que viven en el país también, usan el lunfardo, eso se lo firmo con sangre si quieren, me la juego al 100%, pero suceden dos cosas, por un lado, los hablantes pueden no saber que están usando lunfardismos, punto número uno, y si no los usan, los reconocen y los pueden interpretar muchas veces. ¿Está bien? Entonces, bonding, por ejemplo, es una palabra que muchísima gente puede entender, muchos de nosotros la usamos, y es un lunfardismo. ¿Sí? ¿Vos, Pablo, querías decir algo? Te quería preguntar algo, sí, que hablabas de la variación social, no me acuerdo bien del texto, ahí marqué algo que quería preguntarte, pero ahora lo busco, pero que se identifican con ese lenguaje, pero no se identifican con la, con esa, no sé cómo llamarlo, con esa casta, con esa... Bueno, ahí es la gran discusión, es decir, si uno se define por lo que se identifica, o por cómo hablas, quiero decir, hay muchas personas que dicen, no sé, yo hablo bien, por decirlo de alguna manera, y dicen, vistes, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Estás diciendo que hablas bien y rechazás a ciertos estratos sociales, pero a lo mejor vos tenés esos mismos vicios de habla, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un tema muy complejo y especialmente complejo en la Argentina por la tradición que tiene, por la discusión que se genera y por el lugar que ocupa en el mundo del español, lo que los hablantes de Argentina piensan sobre su propia lengua, quiero decir lo siguiente, hay muchos lingüistas que estudian esa relación y señalan cosas como que los argentinos en general piensan que hablan mal, ¿sí? De hecho, otras variedades del español hablantes de otras regiones lingüísticas también piensan que nosotros hablamos mal, por ejemplo, me ha pasado de tener estudiantes que vienen de Chile, de México, y dicen cosas como, bueno, sabemos que los argentinos son los que más corrompieron el lenguaje, ¿está bien? Pero bueno, esa es otra discusión para otra materia, lo que quiero decir con esto es que, sí, quiero decir que acá se juega un poco cuál es la presión del español peninsular y que no todos los sectores de Latinoamérica reaccionan igual frente a la presión de España. Argentina, por su propia tradición ideológica, siempre fue muy combativa, ¿no? Entonces ya Sarmiento, José María Gutiérrez, Echeverría, bueno, tenían su propia idea de cómo debía ser el lenguaje de los argentinos, y eso no sucedió por igual con todos los países, ¿está bien? No solo el lenguaje, sí. Sí, bueno, no sé, no me quiero ir para la historia, pero sí, digamos, el lenguaje es un elemento más. Porque a mí me pasa con esto, por ejemplo, vos hablabas, o hablaban de la cungia, la cungia villera, ves como mucha gente utiliza esa música, pero no es de ese estrato social, no se reconoce con ese estrato social, no se viste como ese estrato social, no vive donde vive, y vos vas a la fiesta cheta de Palermo, ponían la... También tiene que ver la moda. Elegante que lo que, ¿no? Que es lo que se baila ahora. Por ponerte un ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo vi lo que me llamó mucho la atención, pero gente que debatía sobre un... Yo no sé de música moderna, pero vi que había uno que le decía, guacho, yo soy villero, y a vos te podés poner los puntos, y si no te pongo un tiro, y había, perdón por lo que voy a decir, cinco minas en culo bailando al lado de un auto, y escuché a alguien que defendía desde lo popular a eso, porque decía, bueno, pero ese es ese vino de la villa, o sea, ese vocabulario lo representa, y al otro como que se debatía duelo con un cheto, y había todo como una cuestión... Bueno, lo que pasa ahí, y perdón que te interrumpa, pero digo, hay como muchas ideas para ir ordenando. Nosotros no lo dijimos, mala nuestra, de Oscar y mía, pero tanto Oscar como yo somos egresados de la carrera de letras, ¿sí? Oscar obviamente tiene su doctorado y su formación, y bueno, tiene toda una trayectoria, digamos, eso lo dejo para que Oscar lo explique, yo en particular trabajo en gramática, ¿sí? Describo la gramática de los hablantes rioplatenses, ¿está bien? Es decir, la forma en que las personas hablan, cómo arman las oraciones, qué palabras usan. Y uno lo que tiene que hacer en estos casos, como lingüista y como persona de gramática, es tomar las formas concretas que esos individuos utilizan, ¿sí? Entonces, yo no me puedo guiar porque alguien se sienta de la villa o se sienta cheto, porque eso es una representación secundaria que tiene que ver con la ideología de esa persona, la formación y demás, ¿está bien? Yo lo que te puedo decir es que hay un conjunto de palabras que están compartidas por todos los estratos sociales, ¿sí? Chetos, villeros, clase media, clase media baja, lo que sea, y hay otros que no, ¿está bien? Y el problema es, esos elementos que no son compartidos por todos, ¿a qué se pueden asociar? Y el problema que tenemos con la variación social es que uno dice, bueno, la variación social tiene que ver con las clases sociales, perfecto, entendemos que hay gente que tiene mucho dinero, entendemos que hay un sector bajo, popular, de recursos limitados, y que hay una especie de clase media, justamente en el medio, ¿está bien? Supongamos que entendemos eso teóricamente. Bueno, ¿cómo lo definimos en términos formales? O sea, ¿tiene que ver con el sueldo? Quiero decir, las personas que ganan menos de, no sé, 5.000 pesos por mes pertenecen a un estrato popular, tiene que ver con el lugar en el que viven, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el nivel de alfabetización, tiene que ver con el género. Entonces, lo que sucede con la variación social es que es la caja negra, ¿sí? entendemos que hay diferencias sociales, pero no queda claro en qué se anclan esas diferencias sociales, ¿sí? Porque en un país como Argentina nosotros hemos tenido profesionales, ¿sí? que han ido a la universidad y, por ejemplo, en el MENE mismo estuvieron en una situación económica comprometida, ¿está bien? Entonces, yo no puedo usar el ingreso como correlato, por ejemplo, de la formación. Entonces, bueno, ahí entran un montón de factores. Lo que seguro nunca hacemos desde esta materia o desde la lingüística, es decir, me alcanza con que el hablante diga que pertenece a tal estrato social, ¿está bien? Porque, bueno, ahí se juegan un montón de subjetividades que exceden. Yo lo que te puedo decir... Sí, te escucho. Con esa subjetividad, para ver si entiendo, con esa subjetividad, cuando lo que hablabas antes, dices, no, porque quiero que vengan, como dicen ahora que yo escucho, yo casi siempre opino de lo que escucho en la calle, aunque sea opinión formada de los medios, ¿no? Dicen, porque los venezolanos son muy amables cuando... Entonces, yo prefiero que siempre los ponen a los venezolanos como para trabajar, ¿no? O de rapi o atrás de mesero, pero dicen, no, menos mal que están los venezolanos que te dicen, ¿cómo le va, caballero? Y te hablan de usted y entonces seguían solamente por la palabra, porque a mí me atiende a veces... Alguien en realidad no ve a ningún lado, pero vi cómo atienden porque no me va a comer afuera, pero... Y veo que tal vez le dicen cómo le va, caballero, pero miran al piso. Entonces, yo interpreto tu mirada, bueno, vos no me estás mirando a los ojos, entonces quiere decir que no es solo lenguaje, porque vos podés ser muy correcto, pero ser... O te puedo decir de una forma muy correcta y entonártelo de una manera que el subtexto te va a llegar a otra manera, seguro. Podés salir también muy complejo de solo de... de la lengua como forma de expresar y qué palabras usás. Sí, no sé si termino de entender tu observación o tu comentario. No, tampoco, pero sería más o menos como... La utilización del lenguaje para pertenecer a un estrato social o como un discurso de que eso te ubica en un estrato social. Depende de qué palabras usás, depende... Bien, a ver, ahí hay una cuestión que ya veremos, que, a ver, efectivamente el lunfardo te permite... El lunfardo o el habla adolescente te permite generar identidad de grupo. Sí, o sea, vos cuando usás lunfardo y eso es tema de la unidad creo que cuatro y lo vamos a ver, digamos, es uno de los temas que doy yo en esta materia, lo vamos a ver en detalle, te sirve para generar un vínculo de identificación. ¿Sí? No es lo mismo si yo digo pana, que si digo gomía, que si digo viejo, que si digo chabón. ¿Está bien? Y eso genera determinada relación. ¿Sí? A lo que yo iba con la primera parte de la respuesta es a que no es tan fácil que los hablantes oculten su variación lingüística. ¿Sí? Ahí va. Entonces, para el lingüista entrenado, digo, para el profesional que estudia eso en detalle, hay montones de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo fonológico, con lo léxico, con lo sintáctico y demás. Vos recién mencionabas esta cuestión de que en Venezuela, si tenés un venezolano y si el venezolano te habla de tal o cual manera porque te atiende y te trata de usted y demás. Por ejemplo, en el español de Colombia el uso de la forma vos y usted es diferente al uso rioplatense. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, si uno ve una telenovela colombiana van a ver que hay relaciones de cercanía como pueden ser de pareja o amigos donde se tratan de usted, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, para el ojo no entrenado ahí hay una relación de formalidad. Pero para los que sabemos que el uso del vos y del usted no es sistemático ni regular en toda Latinoamérica, bueno, hay otro patrón. ¿Está bien? El problema de nuevo con la variación social es que en general el tipo de estudio que se hace es estadístico. ¿Sí? Entonces, vos por ejemplo grabás a 80 personas que viven en el barrio de Almagro entre 30 y 45 años. ¿Sí? Les haces leer un texto, les haces hablar de algo y sobre eso haces un cálculo estadístico. Por ejemplo, cuántas heces se aspiran, suponete. ¿Está bien? Y así se trabaja un poco la variación social. Pero de nuevo, aún en esos casos no es tan fácil decir dónde termina una clase social y dónde empieza otra. ¿Está bien? Porque de nuevo hay un montón de factores que intervienen y no es tan automático decir, ah, bueno, porque tiene domicilio en tal calle habla así o porque tiene domicilio en tal sector de la capital federal habla así. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con los movimientos migratorios, cuestiones que tienen que ver con la tradición sociocultural de esa familia, ¿sí? Tienen que ver también con cuestiones aspiracionales propias, acceso a la educación, bueno, montones de cosas. Entonces, yo siempre digo lo mismo, la variación social es la caja de Pandora. Bueno, reconocemos que hay variación social que la determina. Por eso yo un poco hacía el chiste del recibo de sueldo, o sea, me traes el recibo de sueldo y te digo a qué clase social perteneces. Y digo, piensen también que en muchos países el acceso a la educación no es gratuito, ¿está bien? Entonces, en Argentina el acceso a la universidad sigue siendo gratuito, por lo tanto, ahí hay un factor que no condiciona formación intelectual académica con poder adquisitivo, ¿está bien? Cosa que por ahí en otras regiones del mundo sí, habrán visto en series yankees que uno se endeuda para ir a la universidad, por ejemplo. Y entonces, digamos, si vos no tenés la plata no vas a la universidad, cosa que afortunadamente en Argentina no es así, ¿sí? Igual, voy a avanzar un poquito con esto y después cuando lleguemos al cierre de la clase por ahí ya queda más claro toda esta posición que venimos diciendo. Bien, ¿qué más dice Teruji de este primer periodo? Se desarrolla entonces en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y acá lo que aparece entonces es la variación geográfica, ¿no? Es decir, que el lunfardo aparece asociado al entorno porteño, pero esto no se va a mantener constante, bueno, ni hablar en la actualidad. Y esto lo voy a poner un poco entre comillas, veremos después qué podemos sacar en limpio en la cursada de la materia. Teruji dice que en este primer momento histórico hay una marcada presencia de lunfardo en el sector masculino. Con esta salvedad, piensen que en el contexto de la inmigración masiva y en el periodo 1865-1918, ¿no? La mujer se quedaba en casa, ¿sí? Y básicamente el que tenía que establecer o interactuar lingüísticamente era el hombre que era el que salía a trabajar. Entonces, en los casos de inmigrantes era frecuente que el hombre tuviera más desarrollo lingüístico por esta necesidad de salir a interactuar con el contexto social mientras que la mujer no tenía tanta incorporación del español, ¿sí? Oscar y yo tenemos una colega amiga que es Ángela de Itulio que es una lingüista muy muy reconocida y muy importante de la Argentina y ella cuenta por ejemplo que en el caso de sus padres que eran inmigrantes el padre tenía un desarrollo del español mucho más grande que el de su mamá justamente por esto, porque la madre permanecía en el hogar y no tenía más allá del círculo íntimo el mismo nivel de interacción económico, social o cultural que otros sectores. Digo, eso pensando en ampliar un poco esta cuestión que menciona Teruji igual lo podemos recuperar o distinguir más adelante. Bien, entonces, con la creación o la aparición de la Primera Guerra Mundial dice Teruji se interrumpe la inmigración masiva y esto va a determinar que los préstamos se aplacan, se establecen, pero no se siguen incorporando y aumentando y es ahí donde aumenta la presencia de los recursos de producción local. Entonces, más allá de que no vamos a estar recuperando esta periodización y vamos a discutir mucho más esto en detalle, es importante que tengan presente que cuando Oscar se refiere a la presencia de préstamos van a tener que ver con, bueno, un poco el contexto sociocultural de ese primer momento, pero debe quedar claro que el lunfardo no es solamente préstamos, sino que tiene este carácter excepcional de que es un argot que se gestó a partir de la influencia de las lenguas inmigratorias, pero ya a partir de 1920, 1925 y en los siguientes empieza a ser muy productivo la presencia de un montón de otros recursos. Bien, dice Teruji que el lunfardo en este momento se expande a Gran Buenos Aires y un poco más también, digamos, y que se expande también a mujeres y niños. Bien, 1918 dijimos y que llega hasta mitad del siglo XX, me olvidé de poner mitad del siglo XX que ya es relevante. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué el lunfardo se expande? Bueno, básicamente porque aparecen los medios masivos de comunicación de la época. La radio, bueno, todo lo que es prensa, ¿sí? Piensen que cuando no había televisión la gente compraba revistas y leía diarios como nosotros miramos Instagram o Facebook, ¿no? Es decir, el volumen de circulación de la prensa escrita es amplísimo, ¿sí? Y en paralelo tengan presente que aparece el tango canción. Entonces, obviamente, va a haber toda una relación entre el lunfardo y el tango y la circulación de esa identidad cultura, que también es tema de Oscar. Bien, y lo último que menciona Teruji es que hay un periodo de rebrote que va de 1850 a la actualidad con esta salvedad, ¿no? La actualidad de Teruji es 1979. ¿Está bien? Yo estoy reproduciendo lo que dice el autor. Podríamos discutir en extenso y de hecho no lo hemos hecho aún con Oscar qué pasa entre el 79 y el 2020. ¿Sí? Es decir, si hay algún quiebre, alguna modificación, si las nuevas tecnologías influyeron en la expansión o no del lunfardo. Bueno, muchísimas cosas que aparecen ahí. Entonces, en este momento, es decir, de 1950 a 1979 el lunfardo básicamente se va a nutrir de lo que Teruji dice producción local. ¿Sí? Es decir, van a aparecer nuevas palabras dentro de lo que es Buenos Aires siguiendo las reglas de cómo se forman las palabras acá y en paralelo va a haber muchas áreas del saber que van a aportar palabras al lunfardo como el fútbol, el psicoanálisis, bueno, todas temáticas que vamos a ir revisando. Para este punto el lunfardo ya llegó a todo el país, ¿sí? A todas las capas sociales e inclusive llegó o ya está presente en países dimítrofes. Bien. Otro rasgo importante de esta época es que los jóvenes empiezan a aparecer como o sea, primero se empieza a reconocer que hay adolescentes, ¿sí? Se empieza a gestar el concepto de adolescente que no siempre existió, ¿no? Pero a su vez se empieza a pensar en que los jóvenes innovan en el español y que esas innovaciones en la Río de la Plata también contribuyen al lunfardo. Bien. Entonces, hablamos de estas tres etapas, yo todavía no dije que es el lunfardo, pero lo que tiene que quedar claro en principio es que no es lo mismo pensar el lunfardo en 1870 o en 1901 que en 1979, ¿sí? Y que para poder definir el lunfardo tenemos que tener presente que a lo largo de estos tres momentos fue sufriendo diferentes variaciones, diferentes interacciones y diferentes cambios. Bien. Iba a decirles algo importante también. Piensan adicionalmente que en el periodo de asimilación, ¿sí? Entre la Primera Guerra Mundial y 1950 también se da la prohibición del lunfardo, ¿sí? Entonces, eso también es un dato relevante para entender qué pasó en este periodo. Bien. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Teruji dice algo súper importante en relación con el periodo de desarrollo que es cuando uno le pregunta a un cristiano por la calle para decirlo bien coloquial. ¿Qué es el lunfardo? ¿Sí? Alguien que no tiene idea de nada, un hablante va a decir que el lunfardo es sólo esto. ¿Sí? Lo que Teruji dice es que cuando alguien tiene una representación del lunfardo lo que aparece es esta idea de esa habla del tango de principio del siglo XX que ya nadie usa, que usaban los ladrones y demás. ¿Sí? Y en realidad hay algunos de esos factores que son ciertos pero el lunfardo es mucho más que un vocabulario que usaban los malvivientes a principios del siglo XX y que no prosperó porque lo que sea. ¿Está bien? Entonces, lo que vemos con esta mínima presentación es que para pensar que es el lunfardo tenemos que considerar bueno, toda una serie de modificaciones o cambios. Bien. Entonces, tenemos una idea un poco más histórica de lo que significa el lunfardo. ¿Cuáles son los factores generales que pueden intervenir en que el lunfardo sea un concepto tan complejo? Bueno, algo estuvimos mencionando. Hay factores que tienen que ver con el espacio geográfico. ¿Sí? Hoy en día, yo les decía, el lunfardo está en todo el país. ¿Está bien? De hecho, hay trabajo sobre cómo se usan los lunfardismos en Salta, por ejemplo, digo, para poner un punto bien, bien lejano. Ojo igual que cuando decimos que el lunfardo está en todo el país, no estamos diciendo que cada uno de los argentinos o de las personas que viven en la Argentina conoce todas las palabras del lunfardo. ¿Sí? Cada hablante tendrá en su cabeza una selección. ¿Sí? Un subconjunto de todas las posibilidades del lunfardo. Pero, aún así, como decíamos recién, los hablantes pueden interactuar, pueden reconocer el significado de las palabras y entienden la lógica de cómo funciona el lunfardo. Aún cuando sepan que no hay lunfardo. ¿Está bien? Bien, después hay una cuestión que tiene que ver con cómo el lunfardo fue cambiando a lo largo del tiempo, que es exactamente lo que acabamos de ver. ¿Sí? Es decir, el lunfardo de principio del siglo XX tiene características diferentes al lunfardo de principio del siglo XXI. ¿Está bien? Por ejemplo, les cuento un problema metodológico en el que estamos metidos. Ahora hay muchos hablantes que usan ardo, buen ardo, boludardo, piolardo y demás. Estamos viendo ahí qué pasa con eso. Si esos son lunfardismos, no son lunfardismos, son expresiones que pertenecen a toda América Latina o no. ¿Sí? Hay textos de los años 80 que ya dicen que la terminación ardo existía en Argentina a principio del siglo XX. ¿Está bien? Junto con unas marcas de otros recursos de lunfardo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo hoy en día tengo las redes sociales, entonces, puedo ver cómo los argentinos usan buen ardo, pero también hay mucha gente en otros países que usa buen ardo. Entonces, ¿qué hago con ese recurso? ¿Es un lunfardismo? ¿Es un recurso nuestro que se expandió a otras regiones? ¿No? Etcétera. ¿Sí? Digo, ahí hay un problema que uno tiene que poder resolver. Nosotros, Oscar y yo, ¿no? Es un problema de ustedes. Bien. Después tenemos la variación social, ¿sí? Que hablamos en extenso a partir de la pregunta de Pablo, que bueno, creo que tuvo un problema de conexión porque no lo veo más conectado. Donde un poco aparecía esto de, bueno, hay diferentes estratos sociales, los percibimos, los conocemos, el lunfardo tiene la particularidad de que hoy en día todos los estratos sociales usan palabras del lunfardo. ¿Está bien? De nuevo, no las mismas pueden usar palabras sin saber que son lunfardismos, pero pertenecen finalmente al lunfardo. dos cuestiones más importantes. No sé si alguna vez tuvieron una entrevista laboral, no sé si alguna vez conocieron a sus suegros o suegras o lo que corresponda, no sé si alguna vez defendieron, no sé, un examen final o demás. Estoy dando tres ejemplos donde yo, como hablante, no usaría lunfardismos, ¿sí? Es decir, el lunfardo va a aparecer cuando hay una situación informal, ¿sí? En esta materia en particular tenemos una situación excepcional, que es que usamos lunfardismos porque son nuestro objeto de estudio, ¿sí? Pero los usamos justamente como aquello de lo que hablamos, no los usamos entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay una circunstancia de formalidad y siempre que hay una circunstancia de formalidad parece que el lunfardo queda relegado. Entonces, hay algo de la proximidad, del vínculo, de esta idea de formar identidad que habilita el uso del lunfardo o permite el uso del lunfardo y que en condiciones formales se excluye, ¿sí? Bien, también hablamos un cachito de la noción de cronolecto, ¿no? Esta idea de que no, mejor dicho, de que la forma en que las personas hablan cambia según la edad. Y esto nos va a resultar interesante, volviendo a mencionar lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Hoy los jóvenes, por jóvenes entendemos entre 13, 14 y 20 y pocos, ¿sí? Pero bueno, vieron que la juventud se va alargando y que cada vez uno es más joven durante más tiempo, cosa que nos conviene a todos, aparece como un grupo etario que genera nuevas palabras todo el tiempo, ¿sí? Como necesidad de formar un subgrupo, como necesidad de diferenciarse de los adultos, muchas de esas palabras pertenecen a los jóvenes y quedan en los jóvenes y muchas de esas otras palabras se expanden y llegan finalmente a los padres, los abuelos, los tíos y bueno, terminan también integrando el lunfardo. Me faltó mencionar la noción de tecnolecto, que es algo que vamos a recuperar básicamente cuando veamos las primeras descripciones del lunfardo, que tienen que ver con esta idea de, bueno, el tecnolecto es básicamente el conjunto de formas de expresión, de palabras o demás que tienen algo de saber técnico, ¿sí? Puede ser de saber técnico de un oficio, de una profesión, etcétera. Es decir, es un vocabulario asociado a cierto saber determinado, específico y puntual. Siempre pongo el mismo ejemplo que es el siguiente. Ustedes, en tanto bailarines de tango, tienen un montón de vocabulario técnico, ¿sí? Que tiene que ver con figuras, posiciones, ritmos, cosas que yo ignoro completamente, pero digo, es un ejemplo respetuoso y eso hace o eso constituye el tecnolecto que ustedes tienen. ¿Sí? De la misma manera, Oscar y yo que venimos del ámbito de las letras, tenemos un montón de palabras como morfé lengua, diacronía, variación y demás que constituyen nuestro tecnolecto, ¿sí? Porque tenemos determinada formación profesional y demás. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que cruzar estas variables con lo que decíamos en relación a la diferenciación del lufardo, deberíamos decir que hay un lufardo histórico, digo, para simplificar estas tres etapas de Teruji, hay un lufardo histórico donde aparecen un montón de préstamos y el lufardo aparece asociado a un estrato popular, ¿sí? El conventillo, el arrabal, el barrio, en el sentido más popular del término, y hoy en día el lufardo en el siglo XXI no está diferenciado específicamente por estrato social. Estoy acá, en realidad. En relación con el alcance geográfico, el lufardo surge en el Río de la Plata, pero la verdad que sería completamente incorrecto decir que hoy solo se habla lufardo o solo se utilizan lufardismos en la ciudad de Buenos Aires, porque de hecho tenemos obras como los diccionarios de lufardismo del español de Salta que atestiguan que efectivamente el lufardo llegó a esa extensión. Lo que se mantiene constante en relación con el lufardo es que siempre implicó una relación de proximidad entre los hablantes, de cercanía o de identificación en el grupo de pares. Y en relación con la edad de los hablantes sabemos que hoy en día los jóvenes contribuyen con montones de palabras, pero bueno, no sabemos qué pasó en otros momentos ni tenemos información que nos permite hacer ese contraste. Entonces, si yo tuviera que definir el lufardo, ¿qué podríamos decir? Bueno, vamos a tomar el trabajo que hizo Oscar, que vamos a tomar su definición de manera inicial, y Oscar dice que el lufardo es entonces un repertorio léxico, ahora vamos a volver sobre esto, limitado a la región rioplatense en su origen, es decir, que al nacer fue estrictamente porteño, pero bueno, sabemos que hoy en día ya no, que está constituido por términos y expresiones populares de diversa procedencia utilizados en alternancia o abierta oposición a los del español estándar, y difundido transversalmente a todas las capas sociales argentinas. Entonces, fíjense que la noción de nivel o variación social aparece en esta idea de expresiones populares y también en esto de que el lufardo está extendido y difundido transversalmente a todas las capas sociales argentinas. Bien, ya hablamos entonces de que en su origen se relacionó con, se gestó en la región rioplatense, pero que ahora, bueno, está mucho más extendido. Esta cuestión de que el lufardo se usa en alternancia o en abierta posición al español estándar la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero tiene que ver con una idea que es de mis preferidas del libro de Oscar, del libro Lufardo de Oscar, que es la idea de que usar lufardo, usar el lufardo, es un acto de rebeldía, ¿sí? Yo elijo usar lufardo y en ese acto rechazo o me opongo a otras palabras o a otras formas del español general, ¿sí? Entonces, yo podría expresar la misma idea o el mismo concepto en el español general, en el español de la Real Academia Española, en el español común y corriente, pero si elijo usar el lufardo es porque estoy haciendo algo más, ¿sí? algo que carga con cierto peso ideológico y cultural mi lenguaje, ¿está bien? Entonces, no es lo mismo si yo digo tomé una infusión en la confitería de la esquina que si digo me tomé un feca con los pibes en el barrio, ¿sí? Y esa expresión que por ahí, bueno, no es exactamente sinónima de la anterior, le da un peso adicional, me permite a mí expresar una carga afectiva, emotiva, que vamos a ver en detalle. Bien, ¿qué es lo que nos falta señalar en particular de esta definición? Bueno, esto que aparece acá y que es fundamental. El lufardo no es una lengua, no es un idioma, no es el español, es un repertorio léxico, es decir, un conjunto de palabras, un vocabulario, una lista de palabras y frases que necesita de la gramática del español para poder funcionar. Entonces, esto va a implicar que muchísimos lunfardismos sean sustantivos y adjetivos, que haya verbos, ¿sí? Pero no va a haber, por ejemplo, preposiciones, ¿sí? Las preposiciones son las del español, ante, cabe, con, en contra, bueno, todas las que ya saben, o espero que la sepan. Lo mismo pasa con los pronombres, ¿sí? Yo, vos, él, nosotros, ustedes, son palabras del español común, ¿sí? El lufardo ahí no interviene, ¿está bien? El lufardo va a aparecer con las palabras que tengan determinado peso afectivo, y ahí es donde los sustantivos y los adjetivos y en menor medida de los verbos ocupan un lugar destacado, ¿está bien? Bien, entonces, ojo con esto porque también aparece muchas veces esta idea de que el lufardo es una lengua, ¿no? Es la lengua de los ladrones. Ahora vamos a ver cómo se crea esa imagen. Pero lo que tenemos que decir es que ni fue una lengua, ni fue la lengua de los ladrones, ¿sí? Bien, entonces, hicimos este recorrido un poquito histórico, mostrando que el lufardo es un montón de cosas y que entonces tenemos que pensar en cómo hacer un trabajo integral para recopilar todos esos efectos, y llegamos a esta definición. ¿Qué es lo que vamos a empezar a trabajar ahora? O por lo menos va a quedar abierto porque, bueno, ya no nos queda tanto, tanto tiempo. Lo que vamos a empezar ahora a ver es cómo se fue describiendo el lufardo, ¿sí? Qué información fue apareciendo sobre el lufardo y qué visión se fue creando sobre el lufardo. ¿Está bien? Es decir, qué representación aparece en un montón de documentos que son los primeros registros acerca de este fenómeno lingüístico que llegó a Buenos Aires o que se fue generando en Buenos Aires. Los textos que vamos a mencionar ustedes los tienen en la antología, ¿sí? Entonces, un poco la idea es que, si bien yo me voy a referir de manera general, hagan el trabajo de revisarlos y leerlos para ver, por un lado, qué se dice, más allá de lo que yo puedo recuperar, y por el otro lado, cuáles son los ejemplos que se presentan en esos textos, ¿sí? Pero, antes de seguir, quiero darles dos minutos o cinco minutos para que me digan si tienen preguntas, comentarios, observaciones, algo que no haya quedado claro de todo lo que dijimos. perdí el chat, no, no está el chat. Bien, veo que no hay ningún comentario tampoco en el chat. No hay nada, Andrea, no. Bueno, no sé, Oscar, si vos querés agregar o comentar algo de lo que yo decía antes de las tres etapas del infardo. Hoy cambié el inicio de la clase como para ir ajustando más todavía. Está perfecto. Un par de nociones. Y hace un ratito me pareció que no lo mencionamos y por ahí es interesante comentarles, digo, por más que somos un grupo agotado, que este fin de semana, en realidad este viernes, hoy y domingo, estoy pasando chivos. En realidad quería que estuvieras vos, Oscar, para hacer el chivo completo. Es el primer congreso internacional del infardo a cargo de la Academia Argentina de Letras. Capaz les podemos reenviar después en el mail. Perdón, sí, perdón, dije cualquier cosa. A partir de la Academia de Portenia de Lunfardo estaba pensando en reenviarles la circular y la información por mail por si están interesados en escuchar o ver un poco cómo funciona el estudio sincrónico y contemporáneo del lunfardo. No sé, Oscar, si vos querés comentarles algo al respecto. Sí, simplemente que bueno que tiene su importancia porque van a participar investigadores de otros países también, además de varios miembros de la Academia de Lunfardo y de investigadores argentinos entre los cuales por supuesto está Andrea y yo también. Esos no tienen que inscribirse, no tienen que hacer ninguna otra cosa que una vez que miraron el programa y vieron qué les gustaría ver, conectarse a la página de Facebook de la Academia Portenia de Lunfardo y ahí va a aparecer en vivo, son transmisiones en vivo que van a tener lugar el día viernes y sábado en horarios fijos a las 11, a la 1, a las 3 y a las 5 de la tarde y el domingo con una mesa final de cierre y un par de actuaciones artísticas previas desde las 2 y media en adelante terminará todo a las 5, no sé, 4 y media, 5, simplemente eso. Buenísima, Bárbaro, muchas gracias. Bueno, entonces en principio preguntas, comentarios, algunas cuestiones de lo que mencionamos antes, administrativas, vamos bien. Bueno, entonces, voy a comentar un poquito esto de las primeras aproximaciones al concepto de Lunfardo, nos quedan 4 minutos, 5 minutos de clase así que no vamos a poder avanzar mucho, pero al menos les quiero dejar las indicaciones de lo que deberían hacer para la semana que viene. Entonces, más allá de leer la biografía general, en la antología que les mostré hace un ratito que aparece como texto 7, tienen estos documentos que estoy mostrando en pantalla. El primer documento entonces que tenemos en el que aparece una primera conceptualización sobre el Lunfardo, es anónimo, por más que en el texto de Gobello que tienen que leer también aparece una vinculación con Lugones, bueno, olvídense, la semana que viene les explicamos por qué no consideramos que sea un texto de Lugones, es un texto del 18 de junio de 1878, apareció en el diario La Prensa, hago esta salvedad, hace un ratito una de ustedes me hacía así con la cabeza cuando yo hablaba de los registros de los diarios y de las publicaciones de la época, piensen que los diarios de este momento histórico no son iguales a los diarios de ahora, ¿no? Entonces aparecía mucha reflexión, mucha literatura, folletines, bueno, todo otro tipo de géneros, toda otra clase de géneros, y era bastante común que aparecieran reflexiones como las que vamos a leer o seguir, ¿sí? Entonces, creo que me quedó que me llaman por todo el texto, a ver si... Bien. Entonces, en este texto que ustedes lo tienen en la antología, digo, y lo pueden mirar mejor, dice, queremos ocuparnos de una nueva lengua que se incuba en el seno mismo de Buenos Aires y que, si no nos dará gloria su estudio, nos permitirá, perdón, hacer a nuestros lectores un gran servicio previniéndolos de un peligro que los amaga en todas partes. Y sigue el texto, ¿sí? Entonces, lo que van a ver en este primer texto de 1878 es la idea de que el lunfardo es el habla de los delincuentes. Y entonces, este autor anónimo y muchos otros van a prestar este servicio de alertar al ciudadano de bien, ¿sí? Con la idea de, bueno, yo te digo qué palabras usan los chorros justamente para que, si vos escuchás algo de eso en la calle, sepas que te están por afanar, y estoy usando un montón de lunfardismos, y te puedas justamente cuidar de esa situación, ¿sí? Entonces, van a ver que tanto el texto de 1878 como los textos de Lugones tienen esa idea sobre el lunfardo, ¿sí? Bien. La semana que viene igual vamos a arrancar acá con más detalle y lo vamos a recuperar. Sigue diciendo este texto de 1878. Esta cofradía, hablando de los ladrones, tiene sus signos y su lengua propia que permite a los cofrades trabar sus planes en público sin ser entendidos. Y esto es justamente lo que en este textito inicial se va a intentar probar. Al final, al final, al final, se recuperan o se señalan algunas de estas palabras que los ladrones y delincuentes utilizan al momento de llevar a cabo el acto delictivo. Tenemos Marroca, que es la cadena del reloj, Bogo, Vento, ¿sí? Vento después se pasa a escribir con B corta y hay un cambio ortográfico no se preocupen. Otario, Mujo, Vacán, Shafo, Estrilar y Campana. ¿Está bien? Estos lunfardismos ya aparecen recopilados en 1878, o sea, piensen que son bastante, bastante antiguos. Algunos se mantuvieron, ¿sí? Por ejemplo, hacer de Campana o Estrilar, pero aparece a lo mejor alguna diferencia con el sentido original propio de este momento, ¿sí? Bogo por corazón también se mantiene y quizás Otario o Marroca, perdón, Marroca si digo bien, aparecen por ahí en usos más literarios o ficcionales, pero quizás no lo usan los hablantes de manera espontánea, ¿sí? Digo, por ahí ustedes pueden escuchar la palabra Otario en cierto contexto poético, etcétera, pero a lo mejor no es la palabra que hoy en día tenga mayor circulación y habría que chequearlo igual. Bien, el segundo conjunto de testimonios pertenece a Benigno Lugones, son materiales que aparecen en La Nación, ¿sí? En el diario de La Nación que todavía seguimos teniendo y son de un año después, de 1879, tanto de marzo como de abril. Y Oscar también los incluyó en la antología que ustedes tienen. Leo un pedacito y ya terminamos. Hablamos un momento, hablemos un momento, perdón, del calor de los ladrones. Sigámoslos en sus maniobras, descubramos la estrategia que les es propia, mostremos la táctica cuyas reglas sirven para apoderarse del bien ajeno y lo que va a seguir haciendo Lugones en este texto es ir presentando las diferentes estrategias de robo, ¿sí? A medida que las va presentando va incluyendo los lunfardismos y las va poniendo en cursiva. Por ejemplo, dice, supónganse, hay tres clases de ladrones, el punga que es el que te saca los objetos de los bolsillos de manera hábil, después tenemos el escrucho que es el que roba un lugar y después tenemos el veaba que es el que, bueno, quizás te pega un par de golpes en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de Lugones en este texto? Bueno, la idea es que el lunfardo es el habla de estos delincuentes y que palabras como punga, escrucho o veaba son específicamente lunfardismos. ¿Por qué aparece esta representación? ¿Por qué aparece esta idea? Bueno, básicamente porque la palabra lunfardo significaba ladrón, ¿sí? O a partir de ahí también hay una asociación muy relevante entre lunfardo y ladrón que un poco subsiste erróneamente hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, voy a cortar acá antes de que nos nos echen del Zoom. Para la semana que viene ya tienen la indicación de lectura, les mandamos este documento en un ratito con la indicación de que ya está subido el video. Miren un poco estos textos en la Antología 7 y arranquen con las lecturas. Y si tienen alguna cuestión particular, nos mandan mail o nos cuentan la semana que viene, ¿sí? Bien, no sé si queda algo más por decir. Creo que no, Andrea. Bueno, buenísimo. Entonces nos damos la duda. Sí. Bueno, entonces los despedimos, esperamos la clase próxima la semana que viene a la misma hora a las 14 y seguimos adelante. Con fe, lean, lean todo lo que puedan de la unidad 1, por favor. ¿De acuerdo? Hasta luego. gracias Andrea. Muy esclarecedora tu clase. Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos, mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.